Bienvenidos de vuelta al canal chicos, después de conseguir vencer al titán del bosque ya tocaba ir a por el titán del hielo porque ya se nos está haciendo un poquito tarde y tenemos que acelerar todo un poquito, así que en este vídeo vamos a preparar todo lo que nos falta para ir a por el titán del hielo y también van a pasar cositas muy graciosas antes de ir, así que nada, os dejo con el vídeo. Como podéis ver, tengo pantalón tech y guantes tech, también los he hecho, hace poquito y he hecho una cosa que os lo voy a enseñar ahora, creo que ya más cosas no tenía nada por aquí hechas, no, esto lo he conseguido en el drop porque me he ido a hacer un drop para levelear a Red, que es nuestro giganoto, mira, aquí está Red, veis, es 159 ya, como veis tiene 98.000 de vida y tiene 865 de daño, o sea, está bastante bien. Y os voy a enseñar lo que he estado haciendo antes, me he ido preparando para todo, curando al giganoto y todo, vamos a ir con Mordecai, porque lo que he hecho, como esta gente están peleando y todo eso, para que haya paz, he hecho esto, mirad, he ido a casa de todos los que no los tenían, hay Jason conectado, ah sí, mira, está aquí, he hecho, y le he regalado un mech. Muchas gracias por el mech. De nada. Estuve con Rafita ayer todo el día buscando drops, hicimos uno morado y no me dio nada. No me he puesto a hacer mechs para todos los que quedaban. Muchas gracias, que te debo, eh. Nada. ¿Quieres ver una cosa guapa? Mira, vente para mi casa. Mira este managa. Está criado con el mío y el de Opa, pero es que mira cómo he encontrado el mío que he encontrado ahora, mira. A ver. Ah, bueno, aparte de español, aparte de español. Ay, qué guapo, está hermoso este managa. Tira, tira, vente por aquí. Está muy guapo. Bueno, que no pasa. Qué buen nombre, por cierto. Este lo he encontrado así, tío. No, está guapísimo. Para criar está guapísimo. Oye, justo ayer me mataron a mi mana, ¿podría criar uno con los tuyos? Sí, es que yo no encuentro el mío, tío. Después del rollback del otro día lo he perdido. Tengo, se llama Manny. Ah, sí, sí, es el mío. Después de encontrarnos con Jason y hacer un par de tonterías, nos fuimos a ir a hacer un drop, pero por el camino Jason vio un Ketsch al nivel 100. Así que volví, cogí mi Argentavis y fui a ayudarle para que lo pudiese cambiar, ya que él no tenía ningún Ketsch al. Oh, ¿no sale daño? ¿Te sale daño a ti? No. Ahora, ahora, ahora sí. Hay que tener cuidado que no te tire. Vale, ya ve, dándole. ¿Vas a dar al Argentavis, crees? No, 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 creo que sí le di... Si le doy una al Argentavis creo que se duerme, eh. Buena. Esperemos que no se caiga donde los corruptos y no a matar. A ver, me queda poca estabilidad. No, no le llegan los ardos, eh. Ahora. Tengo que apuntarle más arriba. A ver, está justo ahí. Justo. Justito, eh. Y es que ese fue el día de la suerte. Ya visteis que acabamos de tamear un Ketsch al nivel 100. Pues a los 20 minutos decidimos ir a por otro drop. Y paso esto por el camino. No, no. ¿Qué pasó? Ketsch al tech, déjate eso. Ven para acá. Voy de una, voy de una. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Dónde? En la entrada casi del bosque. Aquí está. What the fuck, hermoso, eh. Delicioso, tío. Liber no lo sé, pero me da igual. Son dos y aparte la probabilidad de que salga uno tech. Creo que es el 4% para que spawne un Ketsch al y ahora tech. Ahí tienes la cabeza. Ay, le fallé. La siguiente se la doy, eh. Esa es. Ahora. Cuidado que te tiro. Vale, vamos. ¿Viste el nivel? No, me da igual. Tú dale, tú dale. Bueno, es para nada más para que salgan tech, ¿no? Si puede. Pero necesitaríamos otro tech para criarlo. Pensaba que había probabilidad de que salieran tech, aunque los tiras con otro normal. Creo que no. Es que creo que no se pueden crear con uno normal. ¿De verdad? De verdad. Según yo solo era skin. No, no. Es como otro Dino. Es como los parasaurios y eso. Oh. Consiguemos que se duerma antes. Sí. Oh, bien. Es nivel bajo, eh. Da igual, da igual. Vale. Tenemos que bajar rapidísimo. Para que no le pegue nada. Eh, me saco la... Tengo las botas, creo. No muero. Da igual, no hay nada. No hay nada cerca. Bueno, es verdad. Ya quedó. Vale, te suelto. Voy a matar al trike este. Creo que traigo carne. A ver. ¿Qué nivel es? El nivel... Cuá, 60. Es buenísimo. Bueno, es bueno. No están mal los dos. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, déjalo. Muere. Déjalo, rata. Uf. Minus mal. Minus mal. Una rata Me despiste un segundo, tío Justo detrás Justo detrás Han nacido gemelos ¿Eh? ¡Oh! ¡Olé! ¡Ay! ¡Opa! ¿Qué pasa, gente? ¡Opa! Este, este Que han salido gemelos ¿Cómo? Sí, sí, sí Han salido gemelos ¡Vámonos, Managhan! Increíble Vaya color Vamos a despertarme Un Managhan nuevo Eh, ¿qué nombre? Un nombre Vamos a buscar un nombre Chicos, ¿queréis ver Lo más grande que hay? La tengo aquí abajo Mira, mira, mira ¿Queréis ver La nueva adquisición del clan? ¡Eh, me roban! ¡Que le estaba pediendo nombre! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Qué salte! ¡Qué bonito! Lo acabamos de encontrar ¡Qué bonito, man! ¡Oh! 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 ¿Dónde? ¿En qué zona, Yagos? ¿Al lado de los huesos estos enormes? ¿Allí delante? Un poco más a la izquierda De repente Estamos yendo para hacer un drop Y digo Espera, espera, ¿qué es eso que brilla? ¡Miro! ¡Un catch al take! ¡Vente, vente! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Tenéis comida encima? Que me estoy muriendo Este me lo has hecho tú, Yago ¡Sí! ¡No, me congelo! ¡Ah, me congelo! A ver Regalo para vencer al Tintán del Hielo, Yago ¡Uy, vamos! ¡Miren! ¡Ahora qué popos negros! ¡Me encanta! ¡Es Black Panther! ¡Que te ha cagado tiro, eh! ¡Que te ha cagado tiro! Hay que hacerlos de esto ¿Cómo se llama? De los Vengadores Yo tengo a Iron Man Yo tengo a Black Panther ¿Black Panther? ¡El elefante negro! ¡El elefante negro! ¡Es que no se ve el elefanta! ¡Increíble! ¡Puérame el mío también! Bueno, ¿cuándo vamos a ir? ¿Cómo ahora? ¿Estamos todos ya? Eh... Sí, yo... ¿Está Jason y Thomas? Aquí en mi casa tengo, miren Tengo pechera Casco Pero el BP ¿Qué? ¡Mi cara! ¡Tiene un armario para yo! ¡Pero bueno! ¡Se lo comió! ¿Qué hace ese armario ahí? No, no, no Bueno, ¿qué? ¿Vamos por el titán o qué? Porque sí, eh Tú no estás invitado Los asesinos no vienen Asesinos de dinosaurios Eh, de personas ¡Mira! ¡Pues WTF! No están invitados Ustedes dos Incluso hasta llagos Son asesinos de dinosaurios ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? No te quedes en el pasado Que tú y yo Somos los únicos Que no asesinan dinosaurios Ah, vale Y ellos dos Son los asesinos de dinosaurios O sea, por ellos También puedo asesinar personas, eh Fácilmente Yo también ¿Sabes lo que asesinas tú, Opa? Casas Eso, Tomás Eso, eso, eso Eso, eso, eso A tu casa la voy a reventar de nuevo A tu casa la reviento de nuevo Ahora sí A tu casa la reviento de nuevo ¿Qué dijiste? ¿Qué estamos en la esquina? ¿Qué estamos? Ya lo duermo Lo duermo Lo duermo Lo duermo Lo duermo Con puños, eh Con puños Quítate la armadura Que ten huevos Quítate la Ahí tengo miedo Uy, uy Uy Si le haces algo Le disparo, eh Vení, guacho Vení ¿Quieres pelear, o qué? Mira que está buscando movida Mira que te como, hermano, eh Mira que te como, hermano, eh Mira que te como, hermano, eh Pero por qué sale Tranquilo, tranquilo ¿Quién me disparó? Te disparo, eh Así, así A ver, tengo que reparar las botas ¿Por qué me apuntas a mí? A ver A mí no me apuntes, eh Que no me disparece el suelo Tranquilo Aquí Habla la policía Papeles Tijeras ¿Qué? Pero es que se van los dos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Ven aquí Yo voy a poner Yo voy a poner Ven aquí Ven aquí Uy, voy a pido un mono Ven aquí Ven aquí ¿Cómo va a ser un mono policía? No entiendo Que es mentira Que no somos policía Les quiero mostrar una aberración En la casa En estos criadores de Jopa Ala, vamos, ala Nada, nada Tranquilo, tranquilo Policía, tranquilo Hola, hola Hola ¿Por qué no se gira? Jopa tiene una aberración En su criadero, eh ¿Qué estás hablando? Mira, ven Ya vos ¿Es verdad? ¿Es tu esquina? ¿Es tu esquina? Espera, espera, espera Espera, espera Mira, le falta la valla Y todo No, no, no Te falta la valla Ni la valla La pongo, paio ¿Qué opinas de esta? A ver, a ver ¿Qué hay aquí? No, 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 no No, no, no No, no, no Ey, ey, ey Respeten, respeten 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 la intimidad Por favor Uy, uy, ahí va Un momento Se me ha escapado Un momento A ver, explica esto Espérate Ahí va, se me ha escapado No, no, no Un momento Un momento A ver Me gustaría que me den Una excusa válida Para Para Meterse en ese intimidad ¿Qué es eso? No, no, espera, espera No, no, no Momento No, no Gente 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 Gente, no ¿Y esto? Esto es ilegal Esto es ilegal, amigos Esto es totalmente ilegal Manos arriba Manos arriba No, amigos 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 Manos arriba Amg Metagaming 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 como cabrones No sé de qué estás hablando ¿Eso qué es? Me han mirado el video y el stream Malditos desgraciados Hijos de la grandís La concha ¿Qué dices? Está atrapado, está atrapado Me han mirado todo Me han mirado Agarren la ver Malditos Me han mirado todo el video Y el stream Desgraciados Mi bazooka Mis 5 bazookas Y mis 10 RPG No es nada ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Dónde ha sido eso? ¡Oh! 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 ¿Dónde ha sido eso? ¿Tomas? ¿Dónde le ha tirado? ¿Dónde ha sido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde ha tirado? ¿Qué? No se ha roto nada ¿No se ha roto nada? No sé ¿Dónde la ha tirado? Es que mi casa es durísima, amigo No, no, no Pero bueno, si le veo el bazooka Aguanta, aguanta A ver, a ver Explico, explico, explico Espera, espera ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ya vemos quién es el que mata a Dinos A dormir ¿Por qué? ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Roben, roben, roben! ¡Ahora! ¡Más roto el casco, Tocho! ¡Más roto el casco! ¡Más roto el casco! Esto es por no comportarte A ver, puedes pedirlo de otra manera si nos quieres ver de en nudos, eh ¡Amigos! A ver, ¿qué es esto? Paso por clicar, ¿vale? Dejarlo en su... ¡Ojo! ¡Fuck, Bill! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mendí mis click! ¿Cómo que mis click? ¡No! ¡Haldito loco! ¡Man! ¡Haldito loco! ¡Haldito loco! ¿Dónde? Me dejan sin armadura, oye ¡Eh, eh, eh! Cabrones, mi espada, mi rifle ¡Ya! ¡Que nadie toque inventarios! ¡Mi espada y mi rifle! ¡Por favor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Revisa aquí, Yagos! Aquí ve que estos dos muertos seguro robaron algo ¡No me lo puedo creer! ¡Man! ¡Di mis click completamente lo siento! ¡A quién se le ha ido la olla! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Lo admito! ¡Di mis click! ¡Di mis click! ¡Di mis click! ¡Lo ando! ¡Perdón! Me quedo sin armadura también prácticamente con ese misilis Menos mal que me la quité justo cuando... ¡Yo también! ¡Menos mal que me la saqué! ¡Menos mal que me la saqué! Yo la armadura también Eh... ¡Payo! ¿Qué hacías con mi giga? ¡Nada! ¡Nada! ¡No, man! ¿Cómo? ¡Era una pequeña bromita! ¡Pero, Payo! ¡Ya estás robando! ¡Ay, Dios mío! ¡Murió un tío, no, eh! ¡Murió Sadix! ¡Ese lo mató ya! ¡Ese ya estaba muerto, eh! ¡Murió Remparro! ¡Murió un compi! ¿Y tú qué haces con mi espada y mi escopeta? ¡Te la estaba guardando! ¡Mi compi! ¡Ahora sí ya lo puedo sacar! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡El Jason es un mata, amigos! ¡Te lo he dicho! ¡Mató tu compi! ¡Mató el mío! ¡Mató a Sadix! ¡No, yo no maté a Sadix! ¡Yo no maté a Sadix! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Míralo! 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 ¡Qué bonito! ¡Es precioso, amigos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle! ¡Vamos por él! ¡Parkour! ¡Vamos! ¡Queda poquito, chavales! ¡Quiero rematarlo! ¡Quiero rematarlo! ¡Vale, para ti! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! ¡Estoy! Chicos, aquí me despido después de conseguir matar al titán del hielo, que ha sido la verdad que es muy fácil. El siguiente ya será tamearlos y luego ir a por el boss, a por el Thin Titan. Así que nos vamos a preparar con nuestros giganotos y los mech, que tengo que levelearlo. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. ¡Hasta pronto! ¡No! Gracias por ver el video.